La zona costera del municipio de Monrás es muy reducida. Comienza en la Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito. La Ensenada, donde se halla la cala conocida como el crito.